¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a la tele de Hyrule. Bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo aquí en el canal de Final Fantasy 4. Bueno, ya sabéis que hace tiempo que no grabó, así que bueno, reiniciamos de nuevo la serie, ya sabéis lo que os conté. Y bueno, del anterior vídeo recordamos que podíamos ya volver a recoger aquí a los amantijas estos de aquí. Vale, vamos a entrar... Esto es Misiria, si os acordáis, ¿vale? Y aquí tenemos pues una misión digamos secundaria, ¿vale? Podemos hablar con el viejo, ¿vale? Quizás ahora sepamos lo que de verdad significa esta leyenda, ¿vale? Sí, pero bueno, vamos a hacer una cosita. Vamos a cambiar, lucharemos hasta el último aliento. Vamos a cambiar a uno de los personajes por, por ejemplo, Jan Porcaín, que por ejemplo tiene mucha vida, ¿vale? Ya verás, nos va a llevar, nos vas a llevar contigo, de veras nos vas a llevar contigo, que guay, 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 guay. Polón, pues lo voy a cambiar por Edge, ¿vale? Y vamos a llevar a la niñita también a Polón por Rosa, ¿vale? Es una diferencia de salud, pero tenemos más nivel, bueno, ya lo veréis, ¿vale? Y si ahora decidimos irnos, pues aparece esta muchacha de aquí, esta maga blanca, que es un poquito distinta a las otras magas blancas. Y dice... ¡Cálmate, dime qué ocurre! Mira la montaña, el Monte Ordalia. ¿Qué ocurre en el Monte Ordalia? El monte entero está cubierto por una siniestra nube. Todo el mundo mira. Una nube, dices, pero eso significa... Gracias por su informe. Y se pira de nuevo la maga blanca. Cecil, necesito hablar contigo. Bueno, pues en modo del personaje solo, en mi sitio existe una antigua leyenda que presagia el advenimiento de una nueva era. Su comienzo se marcaba por la aparición de un nuevo camino en el Monte Ordalia. No sé lo que significa, pero sí sé que tú eres el único que puede afrontar este reto. ¿Estás preparado? Sí, maestro. Le trata ya de maestro, ¿eh? Bueno, ya podemos irnos. Si os fijáis están aquí los enanos y todas esas cosas. He limpiado un poco el inventario y he hecho un poquito de orden, ¿vale? Eh, están aquí las tías del trono oscuro y los enanos, ¿vale? Bien, bueno. Todo para que lo veáis un poquito. Vamos para abajo. Vamos a darle un poco de cámara rápida y vamos a coger la Enterprise. La cámara rápida y para el Monte Ordalia, que estaba aquí. Vale, aquí está el Monte Ordalia. Bajamos y nos metemos. Y tenemos una escena del Monte Ordalia, donde... Bueno, nos da una nueva entrada, ahora lo veréis. Una nueva puerta. Lo que pasa es que hay que subir hasta ahí arriba. Vale. Ahí. Puesto donde cae ese rayo. Pues ahí, donde el pedrolo al lado, pues se abre una puerta, ¿vale? ¿Os acordáis que aquí estuvimos antes de convertirnos en caballeros blancos, ¿vale? Pues estuvimos aquí. Y esta es la puerta, ¿vale? Cositas que hay que tener en cuenta. El equipamiento. El equipamiento. No tenemos nada. Bueno. Para ponerle de bueno, quiero decir, ¿vale? Garras felinas, oro, tinta, plata... Bueno. Bueno, vamos a ir con esto. A ver qué tal. Vale. Y... ¿Eh? Entras y deseas ponerte a prueba. Bueno. Haremos toda la ruta, ¿vale? La ruta es un camino un poco jodido, por así llamarlo, ¿vale? Aunque los bichos no hacen nada, ¿vale? Simplemente están... Bueno, hay que tener cuidado con unas... Con una especie de quimera, ¿vale? Y aquí hay muchos cofres escondidos. Lo importante es conseguir los cofres, ¿vale? Aquí había uno. Poción X. Y por aquí te metías y conseguías el de ahí, que era por aquí. Ah, sí. Túrica roja. Vamos a ver para quién es la túnica roja. Creo que era para Palom. ¿O? No. ¿Para quién era la túnica roja? ¿Puede ser para Edward? Puede ser. Ya lo veremos, ¿vale? Y creo que por aquí no hay nada más. Así que en principio, volvemos por aquí. Venga. Murcielaguitos. ¿Os acordáis de estos? No pasa nada. Venga. Nos vencemos. Conseguimos experiencia y esas cosas que nos va a venir bien para el primer equipo, ¿vale? Ya sabéis que el resto de personajes pues están ahí porque es la versión de Advance. Si fuera la versión original, pues no estarían aquí, ¿vale? Bien. Vamos a seguir. Venga. Ahora curaremos, ¿vale? Haremos una curada. Vamos a curar. Ostras, no he puesto en orden esto. Pues mira qué bien. Pues ya me da tiempo de ponerlo. Venga, vamos a poner esta aquí. Esta aquí. El Lázaro Plus. Lo vamos a poner aquí. Esna. Y vamos a poner... Eh... ¿Dónde está? Santus. Aquí al lado. Le vamos a poner Prisa. Esta creo que era la que tenía Prisa. Sí. Aquí. Y Levita. Vale. Con esto. Y el niño mierde. Igual le vamos a poner las fuertes. Sí. Las fuertes tienen que ir ahí. Vamos a ver. Terremoto. Más, más fulgor, 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 fulgor. Meteo. Que más bien meteo lo voy a meter aquí. Ciclón. Vale. Y ahora todas las de... Las plus... Estas de aquí. Perfecto. Que lo tenía que haber hecho antes, pero no lo he hecho. Vale. Muy bien. No hemos curado, ¿no? ¿Verdad que no? No. Vamos a usar la magia y vamos a curar al menos a los que estén realmente las mengues, ¿vale? Vale. Aquí tenemos la puerta, pero creo yo que tenemos más cofres. En esta planta de aquí. Así que vamos a mirar. Vale. Como no me voy a meter por aquí. No. Esto es muy laberíntico. Podría haber muchas escaleras que no nos lleve a ningún lado, ¿vale? Esto no nos va a llevar a ningún sitio. Lo estoy viendo. Vale. Pues vamos. Siguiente puerta. Venga. Siguiente puerta. Vale. El... Nivel 2. Vale. Pum, 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 pum. Matarlo, matarlo, matarlo. Matarlo todo. Vale. A ver. Pum, 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 pum. Mira, ahí había un cofre. Qué bien. Esto es una troleada. Jeje. Venga. El belfegor. El belfegor. Como podéis ver, los bichos no resisten mucho. O sea, no ponen mucha resistencia. Venga. Vale. Estos bichejos son más jodidos cuando llegamos un poquito más adelante. Vale. Una panacea. Vamos a ver. Vamos a cambiar la fila. Perfecto. Vale. Vamos a ver. Si no la lío. No la líéis. No la líéis. No la líéis. No la líéis. Por aquí. Bajamos. Y tenemos... Yo creo que hay que bajar, eh. Pero mira, aquí hay un cofre. Y... Vamos a ver. Y... Vamos a ver. Magia negra. Vamos a echarle... Piro. Y vamos a curar... Magia negra. Vamos a echarle piro también. Así. Vamos a atacar. Y vamos a ver si podemos hacer algo. Con la maga blanca más que nada. No. No. No podemos. Palom subió de nivel. Perfecto. Vamos a ver. Por aquí tiene que haber algo. Bien. Subir. Izquierda. Sigue subiendo. Izquierda. Derecha. Subir. Y cofre. Una corona. Pues la corona sí que es para alguno de ellos. ¿Para quién? No sé. Corona. ¿Vale? Corona que protege contra rana, minimalía y cerdícolis. Posada. Paella. Y nos volvemos a meter. Venga. Uy, palom. Hay que curar. Hay que curar. Hay que curar. Hay que curar. Vamos a hacer una cura así en general. Yo creo que podríamos hacer una cura un poquito más palcompi de su hermano. Así yo creo que sí. Con esto vamos que va. Venga, va. Vamos, vamos. Vamos. Por aquí. Vale. Y ahora hay que ir a la escalera. Venga, para abajo. Muy bien. Siguiente nivel. El 3. Por aquí hay algo. Bajamos. Izquierda. Un cofre. Capucha de piel. Yo creo que lo mismo es para él. Capucha de piel. Capucha que protege contra el hielo. Muy bien. Aquí todo es protecciones y... Uy, mira, mira. Aquí ya se ponen un poco más jodidos los bichos. Aparecido. Venga, muy bien. Seda arácnida. Vale. Aquí ya nos vamos a encontrar todo lo que es el equipamiento para el equipo secundario, por así decirlo. ¿Vale? A ver, velfegor. Que no me salgan las quimeras que son unas hijas de puta. Hijas de puta. Vamos a ver. Vamos a curar de nuevo. Vale. Ya me puede aguantar bastante. De hecho, es de los que más aguanta. Vamos a entrar por esta piedra. Venga, velfegor. Muérete. Venga. ¿No? Pues no. Por aquí no. Izquierda. Vale. Izquierda. Aquí hay un cofre. Para que sea. Por esta. Aquí. Arriba. Derecha. Abajo. Ah. Pues ya está. Vale. Máscara. A ver, ¿para quién es la máscara? Equipamiento. Corro. Vale. Máscara. Máscara que protege contra la parálisis. Nos viene muy bien porque nos sube bastante la defensa. Y. El ataque. Vamos a usar. Pidiku. Un poquito de pidito. Por aquí. Venga. Toc. Uno menos. Perfecto. Oh, qué buena idea. De verdad. Y sube de nivel. Perfecto. Vale. Subimos. Izquierda. Bajamos. Izquierda. Y a seguir por la izquierda. Hasta que podamos seguir. Por algún lado. Vale. Y bajamos. Vale. Aquí ya. Cuidado. Que este. El nivel 4. Ya es. Nive de proles. Vale. Vale. Piro. Creo que no resisten. Vale. Hay que atacarles. Hay que atacarles. Yo creo que. O con hielo. O atacar. Morfeo. Ya me han dormido. Rydia. No pasa nada. Vale. Ahora hay que curar. Ahora hay que curar. Sí o sí. Al grupo entero. Vale. Ya queda un poco tocado. Pero bueno. Vale. Nada. Nada. Hemos visto un cofre ahí. Vamos a ir a intentar ir a por ahí. ¿Vale? Izquierda. Abajo. Gorra roja. O otra prenda que a lo mejor no podemos poner. Gorra de pluma. Gorra de brujo. Vale. Gorra roja. No. No. Esta será de nuevo para... Eduard. Vale. El invocador. Aquí me dijeron una técnica con el invocador. Que era... Siempre matar... Lo que se invoca. Y dejar al invocador siempre vivo. Y así se va subiendo de experiencia. Pero bueno. Venga. Venga. Seguimos. 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 Venga. Mátalo. Mátalo. ¿Por qué soy tan lento? Venga. Va. Venga. Cabaña. Viene muy bien la caballita. Copom. 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 Ahora ya no salen uno. Sino que salen dos. Belcetos. Vale. Si voy por aquí. Acabaré yendo a por un cofre. Cofre aquí. Sirena. Para atraer a los monstruos. Vale. Hace falta... Magia negra. Vamos a Pyro. Ya sabéis. Venga. A matar. Electro. Venga. Vamos a ir por la izquierda para arriba. De nuevo. A ver qué es lo que nos encontramos. Vale. La arácnida esta. Ay. Qué cansado estoy de... De... De ausbichos ya. Vale. ¿Izquierda hay algo? Sí, hay algo. Vale. Magia negra, por favor. Magia blanca. Vamos a hacer una cura. Muy buena. Meditamos. Meditamos. Venga. Magia negra. Vamos a usar hielo. Y Rydia va a hacer lo mismo. Venga. 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 Muy bien. Vamos a hacer un cofre. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues aquí hay un cofre que se debe dejar coger de alguna manera. Vale. Traje valeroso. Traje valeroso. Es un traje. Y alguno lo tiene. Traje valeroso. Protege contra maleficios. Muy bien. Venga, vámonos de aquí. Ahora vamos a la fase 5. Al nivel 5. Aquí sí que hay cuidado. Aquí hay que tener cuidado con estas. Con los fósforos. Que son muy hijos de puta. Vale. Ahora sí que hay que tener cuidado. Venga. Cuidado. 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 Meteo. Vamos a ver qué tal. Vamos a invocar a Sylphide. A ver. Venga. Susurro. Reparte un poco de salud. O no. Sí. Bien, bien. Algo es algo. Vamos a curar de nuevo. Perfecto. Venga, ataca. Uy, meteo. Qué bien. Dos mil y pico. Ciento y pico de experiencia. Muy buena. Vale. Belfebors. Fuera. Estos no los puedo cargar así tranquilamente. Dos metido. Vale. Por aquí. Cofe. Una sirena. Vale. Belfebors. Muy bien. Eso es. Muy bien. Ahora subiremos la escalera. Al cofre. Banasea. Al fondo hay otro cofre que lo podremos coger. En qué momento lo podré coger. Vale. Aquí hay mucha movida también, eh. Magia negra. Meteo. Magia blanca. Magia negra. Ahí. Vale. Vamos a enfocar a Baja. Porque ya me tenéis harto. Tanta mierda. Pillo. Y vamos a meditar contra el monbol. ¡Bol, bol! Vamos a ver. Curaditos. Él se muere. Venga. Venga, full gore. Yo creo que mueren todos. Yo creo que mueren todos. Sí. Perfecto. Veis que ahora ya los monstruos son más complicados. Son más jodidos de matar. Están más curidos. Vale. Por aquí. Vale. Estos me los puedo cargar bien. Un par de terremotos a lo mejor que me como. Venga. Hay que cambiar. Hay que cambiar la fila. Venga. Ya. Venga. Vale. Vamos a curar. Porque si no... La vamos a liar un poco. La vamos a ver. Bueno. ¿Qué tal lo habéis llevado durante esta ausencia? Esencia mía. ¿Eh? Yo creo que... Bien, ¿no? Hemos tenido ahí a Zappy. Que ha estado dando el callo, el tío. Vaya. El cofre está arriba. El cofre está arriba, nene. ¿Cómo lo cojo? Por aquí. Vale. Perfecto. Venga, matarlas. 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 Matar. Matar. Muy bien. Vale. Manto de señor. Manto de señor. Manto que protege contra piro, hielo y rayo. Vale. La capucha. ¿Pil? No. Pues cuál era. A la corona. Vale. Vale. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Por qué me ha dejado entrar por abajo? Tiene que haber un porqué. Claro. Para seguir para abajo. Ese cofre. Muy bien. Vale. Vamos a meditar. Uy, reía. Vamos a apurar. Venga. Magia. No. Magia nada. Tú nada. Meteo. Meteo. Y bajamos. Venga. Magia blanca. De nuevo. A curar. Va. Perfecto. Perfecto, nenes. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Manto de sabio. Pues el otro lo tenía de señor. Pues esta. De sabio. Manto de sabio. Proteged contra la mudez. Qué bien. Para un mago negro. Muy buena. Vamos a seguir. Subiremos esta escalera ya. No. La de la derecha. Vale. Iremos a la derecha. Y veremos qué pasa. Uf, el 6. Todavía hay sitio aquí que seguir. Madre. No lo acordaba yo de esto. Vale. Esto por aquí. Vaya vuelta estamos dando. Vale. Magia negra. Meteo. Magia blanca. A ver si podemos. Vamos a curar a Cecil. Así. A ver si me deja hacer un. Bajamo. La 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 la. Venga, bajamo. Bueno, pues nada. No. Con Meteo. Ha venido bastante bien. Que vengamos con el niño. El niño ahí aprendiendo Meteo. Mira que hay una entrada. Que no sé dónde los lleva. Para arriba. Derecha. Mucha. Uh. Que bien. Lo he adormecido. Vamos a ver si es el remedio. Venga. Eh. Eh. Venga. Muy bien. Todos curaditos. Invocaremos a Bajamud. Si podemos hacer algo. Perfecto. Oye. Cecil ha subido de nivel. De nuevo. Jodidos. Venga. Venga. Meditamos un poquito. Magia negra. Uy. Ya no podemos hacer Meteo. Terremoto. Y vamos a ver si podemos hacer. No podemos hacer nada ya. Ah. Vamos a allantar. Allantar. Qué palabra. Perfecto. Se meteo. Ha venido muy bien. Ya han subido un nivel. Vamos a ver qué podemos hacer. Es que estamos a nada de subir una planta más y quedarnos ya allí y todo eso. Pero. Objetos. Vamos a ver. Ether es. Ether. 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 Venga. Venga. Va cada uno. Magia de polón. Vamos a curar. Sobre todo. La Rivia ya está curada. Ya está. Vale. Vamos a ver si llegamos a algo. Un cofre. Gran Yelmo. Pues este. Gran Yelmo. Porra. Vamos a ver si podemos matar así. Vamos a ver si podemos matar así. Voy a probar. Venga. Yo creo que sí que podemos. Venga. Sí. Podemos. Así no gastamos magia. Venga. Vale. No tenemos más para la derecha. Izquierda. Bajamos. Bajamos. Vale. Seguimos por aquí. Vemos por aquí. Uy. Electro dragón. Centella. Podemos matarlos o no. Venga. Vamos a probar a matarlos así. Tienen mucha vida. Venga. Uy. Cuadón. Vale. Vamos a curar a Palón. Y vamos a curar con Cecil. Que no hemos gastado magia de él. Así yo creo. Perfecto. Uy. Y Cecil también está tocado. Venga. Vamos a curar a Cecil. Perfecto. Venga. Vamos a ver si seguimos. Eh. Por aquí nada. Nada. Hay una escalera que baja. Vamos a probar a bajar. Un cofre. Turbo Ether. Perfecto. Y vamos a ir para aquí. Bien. Cueva de los suplicíos. Yo creo que entrando aquí. ¿Por qué la derecha? Había algo por la derecha. Guau. Ya estamos. Ya estamos. Ah. Correr. Correr. Como putas. Correr como putas. A ver. Esna. Se gasta, eh. Perfecto. Yo creo que a los lados no había nada. Pues mira, sí que hay. Omni elixir. Qué bien. Qué bueno, tío. Vale. Nos piramos de nuevo. Que te pires, coño. Venga. Seguimos subiendo. Y aquí hay otro cofre. Otro Omni elixir. Que te pires. Venga, perfecto. Vamos a llegar hasta arriba. Vale. Y la cuadra de los suplicíos. Nivel 8. Vale. Un campo mágico permite el uso de tiendas de lona y cabañas en esta zona. Pues vamos a utilizar una. Llevamos 25 minutos. Vamos a hacer... Voy a hacer... Eh... Para que sea un poquito más larga. Vale. Voy a hacer... Un vídeo más de aquí. Vale. Yo creo que sí que con un vídeo más estará mejor. ¿Por qué? Porque veis aquí un arpa. Ahí hay un cuchillo. Una varita. Un martillo. Y unas garras. Vale. ¿Y esto para qué eres? Para el equipo secundario. Los cinco. Eh... Como podéis ver. Para Polón. Palón. Jan. Zid. Y Eduard. Así que... Para conseguirlo hay que luchar contra unos monstruos. Y lo que vamos a hacer es... Pues... En el siguiente vídeo. Hacer los cinco monstruos. ¿Vale? Así que la cueva de los suplicios va a durar dos partes. Para no hacerlo muy largo. ¿Vale? Y así vamos a equipar, pues, todo lo que hemos cogido. Como la capucha roja y todas esas cosas. ¿Vale? Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Hace mucho tiempo que no lo subía. Así que... Aparte estoy resfriadete. Tengo un poquito. Y no sé cómo me ha afectado esto al rendimiento del vídeo. Así que... Nada más. Espero que os haya gustado de verdad el vídeo. Dejar vuestro like. Comentar. Compartir con vuestros amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en la tele de Hyrule. Adiós.